No se lo cura nadie, nada, nadie más. Bueno, lo más importante es eso, que... ¿Puede ser mis amigos? Oye, qué gracia. Sí... Cuidado, mira, déjate el rollo ya, amigos, amigas. Sí, sí. Había que venir. A trabajar, ¿no? Con la colección que se viene a trabajar. Aquí hay que venir a la fiesta. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Bueno, no quiero ir a... ¡Le parezco aquel panza en la 28! ¡Leer o... ¡Me parece aquel. ¡Aquí está! ¡XXXX! ¡IchXX! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto de qué? ¡Sácalo! ¿Os han dicho? Tenéis que... ...seguir la página. ¿Cuál? ¿Nomite y ocho? No se levanta la cabeza de él. ¡Ustedes también! ¡Gracias! 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 ¡Sácalo! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.